El séptimo Festival Nacional de la Niñez y la Adolescencia Realizadores a la Vista concluyó con éxito en el municipio granmense de Niquero, tras cuatro días de intensas jornadas de intercambio entre especialistas e integrantes de los proyectos de creación audiovisual de cinco provincias del país. Sí, realmente ha sido un gran festival, como dice, y no sólo por lo que han aprendido los jóvenes realizadores, sino por lo que hemos aprendido con ellos. Han sido importantes los talleres con los niños, ha sido muy sorprendente la preparación que los niños han ido alcanzando en poco tiempo, cada vez tenemos que subir más la parada, cada vez nos exigen más con sus preguntas, con sus conocimientos. Muy bueno también el encuentro con las comunidades, con las personas más humildes, porque es una realidad que no podemos desconocer, es una realidad que tenemos que captar, que es bueno que los niños hayan estado, que esa huella quede en ellos, que ellos lo puedan plasmar en el cine que están haciendo, que se desarrolle su sensibilidad como seres humanos, que se desarrolle el sentido ético que tiene nuestra profesión, y también por eso estamos abogando, no sólo enseñar la técnica, sino además transmitir el compromiso social que implica nuestra profesión. En la Gala Clausura fueron reconocidos el ICAI por sus 65 años de fundado, el Taller de Creación Audiovisual Niños al Mando del Territorio, por su segundo aniversario y quehacer en el mundo del audiovisual, y Lázaro Alderete Terry, presidente del Festival y de la Federación Nacional de Cine Clubes de Cuba. De igual manera recibieron reconocimientos la Dirección Municipal de Cultura, el Proyecto Gaby y Sofi, el Cine Sierra Maestra y el Hotel Niquero, por su desempeño durante el evento. También fueron agasajados la Muestra Internacional de Cine Educativo de Cuba, así como el Centro Provincial de Cine y Dirección de Cultura en Granma, por su apoyo al movimiento de cineclubes y el trabajo con los adolescentes. La Fiesta Nacional de los Pequeños Creadores del Audiovisual en Cuba dejó abierta la convocatoria para su octava edición, prevista a desarrollarse el próximo año. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.